La Xbox original, comúnmente conocida como Xbox clásica, es una consola que, gracias a su arquitectura muy similar a un PC, resulta relativamente sencillo programar para ella, lo que hizo que recibiera, y seguramente que seguirá recibiendo, ports no oficiales de juegos oficiales, sacando los colores a sus competidoras, la Playstation 2 y la Gamecube, que en este terreno se quedan bastante cojas. Obviamente aquí no solo importan las características de una máquina, por muchas bondades que tenga un hardware, si no hay personas detrás trabajando en él, no estarías viendo este vídeo. Y es que la ascend de esta consola ha estado muy viva durante muchos años, y a día de hoy, de una manera menos activa, se siguen haciendo cosas. Así que lo primero quiero dar las gracias a toda esa gente que en su casa, detrás de un Nick, ha trabajado de manera altruista y a mí personalmente me han dado muchas horas de vicio, permitiéndome jugar algunos juegos en esta consola que oficialmente no salieron para ella. Y ojalá la ascend de esta grandísima máquina no muera nunca. Por supuesto también hay que dar las gracias a los desarrolladores de los juegos originales, ya que en muchos casos ellos mismos liberaron el código fuente de sus juegos, haciendo la tarea mucho más sencilla. Dicho todo esto y antes de pasar a los juegos, quiero aclarar que los juegos que vais a ver aquí son post directos y no emulación. También tengo que decir que este canal no promueve la piratería gratuita. Algunos de estos juegos a día de hoy tienen sus licencias en vigor y para jugarlos deberías tener una copia del juego original en cualquier plataforma, ya sea en formato físico o en formato digital. Aclarado todo este asunto, vamos al lío. Vamos a empezar por un juego bastante especial para mí, y es Alien vs Predator. Ojo, el original, el del año 1999 desarrollado por Rebellion, juego que salió solamente en PC. Hago hincapié en esto ya que existe un juego oficial de aquella época, concretamente del año 2003, llamado Alien vs Predator Extinction, que salió en PlayStation 2 y Xbox. Pero es un juego diferente. De hecho, ni siquiera es del mismo género. Es un juego de estrategia. Sin embargo, el Alien vs Predator del año 1999 es un juego en primera persona en el que tenemos tres campañas muy diferentes. La campaña del Marine, la campaña del Predator y la campaña del Alien. Cada uno con sus características. Por ejemplo, la campaña del Marine es básicamente jugar un FPS. En la campaña del Predator y en la del Alien, la cosa cambia bastante gracias a sus habilidades. Controlar al Predator con todas sus formas de ataques es una pasada, sobre todo si eres fan de esta franquicia. Pero personalmente, yo me quedo con la campaña del Marine, que como os he dicho, es básicamente un FPS con muy buena ambientación, recursos limitados, bengalas para la oscuridad y, por supuesto, no podía faltar el uso del radar, que parece una tontería. Pero a los fans de Alien nos encanta llevar este aparato en la muñeca. La tensión os garantizo que se puede llegar a tocar en este juego. Este Alien vs Predator de 1999 recibió una especie de remake con el mismo nombre en el año 2010 para Xbox 360, Playstation 3 y PC. Yo lo he jugado y es un juego que me gustó, pero personalmente me quedo con el original. Si te gustan los FPS clásicos y, sobre todo, si te gusta la franquicia Alien, este es uno de los mejores juegos de esta franquicia sin ninguna duda. El segundo juego del que vamos a hablar es un juego que no necesita presentación alguna. Un juego que marcó a una buena parte de una generación entera. Estoy hablando del mítico Diablo del año 1996, uno de los grandes referentes del género Action RPG con vista isométrica. Como muchos sabréis, el primer Diablo fue porteado de manera oficial a la primera Playstation. En este caso, el port a Xbox se llama Diablo X y básicamente es la versión original de PC porteada y con el control adaptado. Y si me preguntáis qué tal se ha adaptado el control a Xbox teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego de PC que fue diseñado para jugar con teclado y ratón, no os voy a mentir. No he jugado a Diablo. Es uno de los grandes clásicos que tengo pendientes de jugar a día de hoy. Los que sois habituales por el canal, sabéis que me gusta hablar y recomendar o no recomendar videojuegos que he jugado. Pero en este caso, no quería perder la oportunidad de hablaros de la asistencia de esta versión, ya que considero que es un juego importante y tiene que hacer acto de presencia en este vídeo. Pero volviendo al tema del control, yo lo he probado con el mando y se puede jugar perfectamente. Pero además creo que existe la posibilidad de poder jugarlo con teclado y ratón, con un adaptador USB para Xbox y un splitter de USB para poder conectar el ratón y el teclado. O directamente con dos adaptadores de USB para Xbox. Adaptadores que apenas cuestan un par de euros y merece mucho la pena tener, ya que muchos emuladores en esta consola admiten el uso de teclado y ratón. Así que imagino que este port también lo admite. Pero insisto, no lo he probado, así que no puedo afirmarlo. De todas formas, ya sea con mando o con teclado y ratón, lo importante es que este juego está disponible para esta consola y el control está adaptado para poder jugarlo con un mando. Vamos con el siguiente y volvemos al FPS. Aunque en esta ocasión, algo más clásico que el Alien vs Predator del que hemos hablado, pero a su vez mucho menos convencional. Y lo que tenéis en pantalla es Shadow Warrior. Ojo, que esta saga ha tenido entregas relativamente recientes, pero en esta ocasión hablamos del juego original de 1997. Desarrollado nada más y nada menos que por 3D Realms. En este juego, que salió solamente en PC, manejamos a Lo Wang, que es una especie de ninja en un Japón futurista apestado de demonios. Un shooter con un desarrollo convencional de exploración y aniquilación, pero con una jugabilidad fresca dentro del género. Y el culpable de esto es nuestro arsenal. Ya que no solo podemos disparar armas de fuego, también podemos atacar a melee con una katana, lanzar shurikens, incluso atacar con una cabeza enemiga que lanza proyectiles. Durante el juego tendremos algo de plataformeo, áreas secretas, galletas de la suerte, que básicamente son power-up, y nos dan algún tipo de ventaja momentánea. Enemigos por el suelo, por el aire, zonas con agua... Básicamente estamos ante un FPS clásico en su desarrollo y diseño de niveles, pero que no os va a dejar indiferentes, ya que aunque parezca mentira, este juego fue muy influyente y trajo muchas novedades en el género. Como por ejemplo, el uso de las bombas Lapa o la utilización de vehículos durante el combate. Vehículos que puedes conducir para atropellar enemigos y también utilizar las propias armas de esos vehículos. Un juego que me sorprende, que no sea tan conocido y que apenas tenga reconocimiento. Y más teniendo en cuenta que es de los mismos creadores que el aclamado Duke Nukem 3D. Así que si no lo conocíais y os gusta el género, darle una oportunidad que no os va a dejar indiferentes. Cambiando totalmente de registro, vamos a hablar de uno de los juegos más importantes dentro de la escena independiente moderna, o relativamente moderna. Y digo esto porque ya en la época del Spectrum había mucho desarrollo independiente, aunque la palabra indie no sonase por aquellos años. Hablamos de Cave Story X, un port, como os podéis imaginar, de Cave Story. Juego que originalmente salió en PC en el año 2004 de manera gratuita como Free War, y fue creado por una sola persona. Y digo que es un juego importante para el panorama indie moderno, porque suele ser considerado uno de los primeros juegos indies de la escena moderna. Después de nacer como juego gratuito, pasó a ser un producto oficial comercializado en varias stores. Ojo, que la primera store en la que aterrizó como juego comercial de la mano de la compañía Anicalis en el año 2010, fue en la store de Nintendo Wii, como juego WiiWare, antes incluso de ser comercializado oficialmente en PC, hasta llegar a día de hoy que lo tenéis disponible oficialmente en varias plataformas actuales. Incluso he visto una versión física de este juego en Nintendo Switch. Respecto al juego, estamos ante un juego de acción y plataformas en 2D, en el que la mecánica principal es el disparo, las plataformas y la exploración. Un juego que está bastante inspirado en Metroid, pero con su propia personalidad y sin ser realmente un Metroidvania. Con un apartado gráfico bastante particular en cuanto a los escenarios y el diseño de personajes y enemigos, ojo, hablo de la versión original, ya que como os he dicho, este juego ha sido versionado a lo largo de los años con diferentes cambios, y yo la versión que conozco es la original, que precisamente es la que vais a poder disfrutar en Xbox. La música original tiene un rollo chiptune bastante guapo, y en definitiva, estamos ante un título que todo amante del juego clásico de acción y plataformas debería al menos probar. Ultra recomendado. Volvamos de nuevo al género de los disparos en primera persona en su vertiente más clásica. ¿Otro shooter en primera persona? Sí, aquí hay una explicación bastante sencilla. Hace no mucho subí un vídeo a este canal titulado Los shooters en primera persona son importantes. Vídeo que os dejaré en una tarjeta por si os apetece verlo. El caso es que una de las muchas cosas que comenté en ese vídeo es que los shooters en primera persona han sido muy importantes en la industria a nivel de desarrollo, por múltiples razones. Pero aquí el asunto importante es que muchas compañías de este género han acabado liberando el código fuente de sus obras, lo que ha permitido a otras personas trabajar y experimentar con ese código. El tema es que la Xbox original es una consola que realmente era un PC disfrazado, por lo que es relativamente sencillo portear juegos de PC de aquella época. Y por eso en este vídeo vais a ver a varios exponentes del género. Dicho esto, el título que estáis viendo en pantalla es Rise of the Triath. Juego que salió exclusivamente en PC y que originalmente iba a pertenecer a la saga Wolfenstein. Pero finalmente acabó siendo un juego propio, aunque se nota bastante que nació con esa idea. Un FPS clásico del año 1994 de la compañía 3D Realms. Aunque en el opening del juego veáis el nombre de la compañía Apoji Software, realmente es lo mismo, ya que Apoji creó una división que iba a ser encargada específicamente de los juegos 3D llamada 3D Realms. Pero al final, como los juegos en 3D se estaban comiendo el mercado, Apoji acabó abandonando su nombre inicial para dejarlo en 3D Realms. Pero bueno, lo que tenemos aquí es un juego de disparos en primera persona, como los grandes que solían salir por aquellos años, pero con la diferencia de que aquí podemos controlar a diferentes personajes con algunas diferencias. Y también, el juego hace hincapié en darnos un poco de contexto sobre la historia a través de alguna escena con texto. Pero como solía pasar por aquellos años, la historia es solo una excusa para plantarnos un shooter frenético y visceral con muy buena música y algunos detalles curiosos. Como que en este juego, los desarrolladores utilizaron captura de movimiento para los sprites de los personajes. Y es bastante curioso ver cómo actúan y se mueven los enemigos. Por todo lo demás, como os he dicho, estamos ante un FPS clásico de manual. Vamos con el siguiente y vamos a dar un salto en el tiempo hasta el año 1987, con un juego exclusivo de MSX y desarrollado por Konami, que suele ser considerado precisamente el mejor juego de MSX. Y no es para menos. Hablamos de Demace of Galius, un juego muy ambicioso para su época, que también tuvo una versión posteriormente en Famicom, aunque es una versión más limitada. Aquí hablamos de la versión original. El juego pertenece a la saga Nightmare, que son tres juegos en total, pero cada uno de diferente género. Aquí estamos ante un primigenio y a su vez sorprendente Metroidvania, donde jugaremos con Popolón y Afrodita, que buscan liberar el alma de su hijo Pampas, que curiosamente aún no ha nacido. Durante la aventura, podemos alternar entre los dos personajes, que tienen por supuesto diferencias jugables. El mapa es gigantesco para tratarse de un juego de 1987, teniendo en cuenta la movilidad de los personajes. Y ya os advierto que estamos ante un juego más duro que las piedras. A día de hoy, en pleno año 2023, sigo sin saber cómo resucitar a uno de los personajes cuando muere. Intuyo que se pueden resucitar porque, por ejemplo, hay una mazmorra que para entrar necesitaremos específicamente a Afrodita. Yo lo que hacía cuando me mataban a un personaje era cargar la partida directamente. Respecto al idioma, no vais a tener demasiados problemas, aunque tengo que decir que tuve que buscar por internet la utilidad de algunos objetos, porque no tenían idea para qué servían. Esta versión de Xbox es una especie de remake ya que cambia principalmente dos detalles. Podemos seleccionar in-game, el aspecto gráfico del juego entre varios estilos gráficos, donde por supuesto se encuentra el aspecto gráfico original. Y también, al entrar en las mazmorras, nuestro objetivo es explorar en busca del nombre del demonio de la mazmorra para poder invocarlo y luchar contra él. Pues bien, en MSX, el nombre del demonio, lo escribíamos con el teclado. Aquí en Xbox lo podemos escribir con el mando. Hasta donde yo sé, estas son las diferencias con la versión original. Si creéis que tenéis lo que hay que tener para superar este juego y queréis jugar un juego muy influyente dentro del género metroidvania, dadle caña sin dudarlo. Vamos a volver a los utters en primera persona con un título un poco más a modo de curiosidad. Y es que yo disfruté muchísimo tanto del primer Quake como del segundo, pero hasta hace relativamente poco tiempo no había jugado a su tercera entrega y lo pude jugar en esta versión de Xbox, que básicamente es un por directo de la versión de PC que salió en el año 1999. Como muchos sabréis, Quake 3 Arena fue un juego totalmente orientado al multijugador sin modo historia alguno. Algo que ya habían hecho otros utters en primera persona y simplemente Quake aquí se sumó a ese tipo de juego. Tipo de juego que por cierto ha sido tremendamente explotado a lo largo de los años. Así que sí, aquí no hay modo historia alguno, pero yo tenía curiosidad por saber cómo era el juego. Y si a vosotros os pasa lo mismo, pues es bueno saber que tenéis la posibilidad de jugarlo en la primera Xbox. Podéis jugar a sus múltiples modos de juego con bots. Las partidas se pueden personalizar escogiendo el mapa, el modo de juego y el número de bots. No es tan emocionante como jugar con personas reales, pero para echar unas partidas no está mal. Además en esta versión de Xbox hay bastantes mapas ya metidos en el juego, que yo imagino que hizo la comunidad, ya que muchos de ellos están directamente inspirados en el primer Quake, también en Quake 2 y creo recordar que en alguna que otra obra más. También esta versión cuenta con diferentes mods listos para jugar, así que si no jugasteis Quake 3 y queréis darle un tiento, que sepáis que existe la posibilidad de hacerlo en esta consola. Vamos a cambiar completamente de género, pero sin dejar de lado los disparos con un juego que nació en el año 2003 como juego homebrew totalmente gratuito. Pero en este vídeo los juegos homebrew gratuitos no tienen cabida, ya que hoy hablamos solamente de juegos oficiales y comerciales. La historia es que sorprendentemente este juego hace tiempo que acabó comercializándose en la store de Apple, si no recuerdo mal. Yo sé que lo vi en una store y yo ya lo conocía, pero lo más sorprendente es que este juego hace relativamente poco ha llegado a Nintendo Switch con un lavado de cara con el nombre de R-Rotage Reloade. Bueno, pues la versión de Xbox que existe desde antes que la versión de Nintendo Switch y que la de smartphone se llama R-Rotage X, un juego de AvaGames. ¿Quién es AvaGames? Pues básicamente es una persona, un japonés llamado Kentachou, que en su tiempo libre desarrolla videojuegos básicamente por hobby, aunque algunos como veis han llegado a comercializarse. Lo que tenemos aquí es un shootemap al más puro estilo Kentachou, con ese apartado gráfico tan peculiar que suelen tener sus juegos que emulan gráficos vectoriales. Un shootemap totalmente centrado en batallas contra jefes. Podemos entrar en cualquiera de las muchas fases, desde el principio, en el orden que queramos y registrar nuestra puntuación. Tiene diferentes modos de juego que básicamente yo creo que son niveles de dificultad. Digo creo porque este juego básicamente me he echado un par de partidas para probarlo, ya que de Kentachou, el juego que realmente me gusta es el Noiz 2 SA, juego del año 2002 que además fue el primer juego de AvaGames. Muy similar a R-Rotage, pero que no se centra en batallas con jefes. El caso es que Noiz 2 SA, hasta día de hoy que yo sepa, no se ha comercializado, así que no entra en esta selección. Pero ahí os queda la recomendación. Si queréis saber más sobre Noiz 2 SA, hace tiempo que subí un vídeo que os dejaré en una tarjeta. Es un vídeo antiguo que posiblemente no haya envejecido muy bien, pero en ese vídeo tendréis la información necesaria si os interesa el juego. Vamos a continuar con Abuse X, un port directo de la versión de PC de Abuse, juego del año 1996 desarrollado por Crack.com, una compañía creada por trabajadores de ID Software. Por desgracia, este fue el único videojuego que lanzaron al mercado exclusivamente en PC, pero a lo largo de los años ha sido porteado a muchísimos sistemas ya que los creadores liberaron el código fuente. En Abuse manejamos a Nick Brenna, que ha sido encerrado en una prisión por un crimen que no cometió, y en esa prisión el personal hace experimentos ilegales con los reclusos. En uno de esos experimentos hay un motín y los reclusos se infectan de una sustancia llamada abuse que los transforma en criaturas, pero Nick Brenna es inmune a esa sustancia. Lo que tenemos aquí es una especie de run and gun que no solo se centra en la acción, sino que hace hincapié en la exploración para poder avanzar, con una ambientación que en cierto modo recuerda a la franquicia Alien. El juego está separado por niveles como era común por aquella época, y a lo largo del juego iremos consiguiendo diferentes armas y alguna que otra habilidad. Es un juego que en cierto modo me recuerda a la saga Turrican, pero con una ambientación más lúgubre. Tengo que decir que el juego al ser originalmente diseñado para PC, el apuntado del arma imagino que se hacía con el ratón. Hay una mirilla en el juego que en esta versión podemos mover con el joystick derecho para poder enfocar nuestros disparos en múltiples direcciones. El tema es que el joystick es más lento que el ratón, por lo que cuesta un poco acostumbrarse. Pero como os he comentado en la versión de Diablo X, es posible que podáis utilizar teclado y ratón en esta versión. Yo lo he jugado con mando y simplemente es acostumbrarse, aunque es más eficaz el ratón. Tengo que añadir también que yo no he podido terminarme esta versión de Xbox ya que la consola me crasea aleatoriamente durante el juego. No sé si es la versión que yo me bajé, que se instaló mal en la consola, o directamente es mi consola, o simplemente el port no es muy estable. No lo sé. Pero no quería perder la oportunidad de recomendaros este juego, ya que creo que no es muy conocido. Y en Xbox, si no os funciona bien esta versión, siempre podéis emularlo en la misma Xbox a través del emulador de MS2, que fue el sistema original de este juego. Vamos a terminar con mi port favorito de esta selección. Y sí, es un shooter en primera persona, y estoy hablando de Quake X. Ojo, que yo en la consola tengo dos versiones de este juego, una llamada Quake a secas y otra llamada Quake X. Pues bien, Quake X es básicamente un port de la versión original de PC de 1996, que además nos incluye dos expansiones. No sé si realmente tiene alguna diferencia con la versión original, ya que Quake, a lo largo de los años, es uno de los videojuegos que más se ha modificado y existen muchas versiones. Pero básicamente es eso, el primer Quake en tu Xbox. Un juego que cogió literalmente a la industria de los videojuegos y la levantó para sentarla en el siguiente escalón. Vuelvo a haceros spam y vuelvo a recomendaros que le echéis un ojo a mi vídeo llamado Los shooters en primera persona son importantes, ya que en casi la mitad de ese vídeo hablo de Quake. Así que no quiero ser redundante y volver a hablaros de Quake. Quake, 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 sea donde sea, jugad a Quake. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya dado motivos para que cojáis la primera videoconsola de Microsoft y le saquéis el partido que se merece. Un saludo a todos y nos seguiremos viendo por aquí.